Estamos aquí, nos vamos de viaje, flashes Vamos a la competición de Gandía ¿Hay algo que decir por ahí? No me gusta el Giuseppe No me gustan las cámaras, no me gustan las cámaras No me grabéis Soy muy famosa La barbería de los horrores Mírase Giuseppe Bienvenidos a Gandía Gueto Ya hemos llegado aquí A la competición de tricking ¿Qué es Giuseppe? ¡Descarao! ¿Qué han dicho? Exhibiciones Gandía Descarao Exagerao ¿No te apetece una flor? ¿No vamos a una flor? ¡Cómela en la oreja! ¡El culo! ¡Ay, flor de poronga! ¡La oreja! ¡Cómela, la oreja! ¡Cómela, cométela! ¡Cómela! ¡Cómela, cométela! ¡No flipas! ¡Me como yo una y tengo que mezclarla! ¡Cómela! ¡Me he comido yo una de estas antes! ¡Cómela! ¡Cómela! ¡No, coméntela todo! ¿Ahora me sola? ¡Mira que se la come! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo he grabado, lo he grabado! ¡Qué del van! ¡Ay, Dios mío! ¡El poder de la flower! ¡Flower Power! ¡Flower Power! ¡Flower Power! ¡Flower Power! ¡Fúnto! Bueno, bueno, mi malo por favor ¡Creo que aquí! ¡Creo que es allí! ¡Y están compitiendo ya! ¡Cómela! estoy compitiendo ya me corto la verga mira eso el otro mira este otro el Kufidobi todo el afro ojo a tu también y ahí el rollo hey Giuseppe mira tío vamos ya 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 what you want girl what you need girl hey go come here don't act like that I'm so dizzy my head is spinning she's so fun that it should be a sin hey 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 good lordy shorty your show look is sporty I keep knocking knocking but you won't let me in woo I be doggone head of the yeah you fine as a camel hair ain't there a mammal anywhere Danny compared to you boo boo I know I'm country but you want me to touch it don't you wanna get ronchit don't you won't you call me you feel like a barbie dog because you so daggum fine this old mind to mind twists all kind of ways I'm catching vertigo from a cold it's so voluptuous plus striking damn near venomous and I'm liking the way you looking lady somebody cooking the right meat and potatoes baby I'm feeling the way you feeling up that skirt stop in traffic dropping jaws like bad habits when you walk in dag nab but you so pretty and I'm pretty dirty and it hurt me when you're pretty you know I'm nerdy but you're sultry giving me goosebumps like ugly I ain't chicken no you sticking close to me could be a beautiful thing but show I'm so dizzy my head is spinning she's so fun that it should be a sin but you can do it from the top of 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 the top ¡Vamos! 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 ¡Buenas! ¡Papologize I would just if I say Ohhhh ¡Oh! ¡Amor! ¡Boom! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! 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 La segunda competición será de Corpo. 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 Corpo. La segunda competición será de Corpo.